Hola, soy Patricia para itax.com. Si usted está esperando un reembolso de impuestos federales pero no ha llegado el presupuesto, primero verifique el estado de su reembolso en irs.gov slash refunds. Una vez que usted conozca su estado oficial, puede deducir lo que podría haber sucedido. Si le enviaron su reembolso como cheque, es probable que se haya perdido por correo o haya sido robado. De cualquier forma, usted deberá informar el cheque faltante y hacer que el IRS inicie un seguimiento mediante la presentación del formulario 3911. Una vez que determine que el cheque se perdió o fue robado, el IRS le informará cómo proceder. Si se suponía que su reembolso iba a ir directamente a su cuenta bancaria, el IRS no es responsable si cometió un error de información de cuenta bancaria en su declaración. Usted deberá ponerse en contacto con su banco o cooperativa de crédito para averiguar qué hacer. Si ya contactó a su banco o cooperativa de crédito sin resultados, presente el formulario 3911. El IRS se comunicará con la institución e intentará ayudarlo, pero el IRS no puede exigirle al banco o cooperativa de crédito que devuelva los fondos. Para más información, visite itax.com.